Clarita, vos sos cordobesa. Sí. Y sos ex-cuñada del general Milani. No, cuñada. Cuñada actual, bueno, bueno. Sí, sí, la única. Ah, la única. No, está casado solamente en Gibrania. ¿Y cuál es tu opinión frente al sorpresivo retiro del general Milani? ¿Cuál es mi análisis de usted? Yo creo que era algo previsible. Creo que inclusive sí, creo que inclusive lo tiene que haber hablado con la presidente. En medio de una campaña electoral. Pero si lo apoyaban muchísimo, el gobierno lo apoyaba. Las madres lo apoyaban. No todas, no todas. Él tiene un serio problema. La señora Ebe de Bonafini lo apoyaba. Ebe de Bonafini es Ebe de Bonafini. Pero no todas las madres de Plaza de Mayo lo están apoyando. Hay una brecha donde está Marcela Brizuela, por un lado, que es la madre del desaparecido conscripto Ledo, que son de la línea fundadora de Plaza de Mayo. Ledo que murió en Tucumán, ¿no? Ledo murió en Tucumán, ¿el soldado Ledo? En Tucumán. Desapareció. Desapareció, sí, sí, sí. Él era de la Rioja, ¿no? Rioja, no. Sí, sí, de la Rioja. Y está por este otro lado Bonafini y Carlotto. Y Carlotto. ¿Vos crees que se debía a motivos personales, como dijo el general Milani? No. ¿No? Para nada. Yo creo que era el peso de toda una situación que lo venía ya forzando a tener alguna salida. Y creo que la única salida que merecía el tema... Ahora fue aceptado de inmediato el retiro, ¿eh? Claro, bueno, ahí está. Para mí eso fue una cosa hablada con la Presidente y una decisión también de la Presidente. Gracias. De que se alejara porque... ¿Vos crees que en época de elecciones eso iba a gravitar en cuanto a votos y demás? Puede. Un hombre tan cuestionado, ¿no? Puede, puede, puede gravitar. Enriquecimiento ilícito también, ¿no? También creo que le hallan un poco el camino al candidato del peronismo, a Scioli. No le dan espacio para que se le pegue por ese lado, ¿no es cierto? Claro, era como un peso electoral, digamos. Muy cuestionado, claro. Era algo muy cuestionado que era medio ya difícil seguirlo bancando. Se dice que el general Milani es quien mejor conoce los secretos de la señora Presidenta y la manejaba a su antojo. ¿Es verdad eso? Ah, sí, dije yo también en una nota que me hicieron. Ah, eso lo saqué de un reportaje que te hicieron a vos. Sí, es que Milani es un hombre muy hábil y muy inteligente para llegar a la gente y para lograr también sus objetivos. ¿Vos viniste en Córdoba, Clara? Sí, vivo en Córdoba. ¿Viniste exclusivamente para este programa? Sí, vine para... Ah, viniste con tu hija, ¿no? Sí, vine con mi hija y mi nietita. Sí, sí. ¿Están amenazadas, Clara? Mi hija la quiere muchísimo a usted. Muchas gracias. Sí, estoy no amenazada directamente que levanten el teléfono y me digan, mirá, te vamos a matar. Pero sí, soy víctima de persecuciones, de escuchas, de gente que ha llevado Milani a mi edificio para que nos hostiguen. También llegamos hasta descubrir un pequeñísimo micrófono en un pozo de aire. ¡Epa! Que sí, sí, que mi hija le logró sacar una foto y en el diario Perfil lo sacó el periodista Gazulla. Ah, Luis. Sí, lo sacó Luis. Sí, lo sacó Luis. Este, de una persona que era de La Rioja, que me maltrataba, me golpeaba la puerta de casa a cualquier hora, me amenazó mi hija. Fue una cosa muy fea que viví con esa gente de La Rioja. Tanto es así que sentí tanto miedo que, claro, cuando me entero porque me pongo a hacer averiguaciones de La Rioja, la mujer de él también, con un cargo allá, agarré y me comuniqué con Vedera Herrera. Porque yo a Vedera Herrera... ¿Con quién? A Vedera Herrera, el gobernador. Sí, sí, porque lo conozco mucho, lo conozco a Vedera de actos que hemos estado compartiendo juntos, de militancia, y le pedí por favor que interviniera, que interviniera y que le pidiera a Milán y que si era él el que me estaba haciendo hostigar con esa gente, que la retirara del edificio. Y es verdad que tu padre... Y al poco tiempo se fueron. Ah, mira, ¿cómo se la dio? Era él, y al poco tiempo se fueron. Sí, se fueron. No te iba a preguntar, he leído que tu padre antes de morir te dijo, comentó que estaba pasando un momento difícil en general Milán y porque se suponía o se decía que había intervenido para que desapareciera un soldado. Sí, sí, sí. ¿Es verdad? Sí, sí, es verdad. Para la desaparición del soldado Ledo. Claro, cuando en el año 85... ¿Era asistente de él el soldado Ledo? El soldado Ledo, sí, era asistente de Milán. Era asistente de Milán. Agapito Ledo se llamaba. Alberto Agapito. Alberto Agapito Ledo. Alberto Agapito Ledo, sí. ¿Qué se llamaba? Sí, mi padre me lo dijo en un momento donde él se sentía muy mal y al otro día fallece mi padre. Ah, mirá vos. Estaba muy preocupado, muy preocupado porque me dijo textualmente Milán y no es lo que parece ser. Milán y es un hombre sumamente peligroso. Entonces le pregunto a raíz de qué me sale diciendo que era sumamente peligroso. Entonces ahí me dijo, no, mira, vino con tu hermana y este ha tenido un problema muy serio en Tucumán, parece que se mató un soldado. Y claro, fue a casa a pedir ayuda porque el hermano de mi madre era muy amigo de Luciano Benjamín Menéndez. ¿Coco? Coco. ¿Eso es de Cicero? Coco. Sí, también lo digo. Cicero Álvarez y Garzaba. Muy amigo. Y a través de él le prestan ayuda a Milán y a través del hermano de mi madre. Mi padre, sinceramente, era un hombre que no era muy afín a los militares y le dolió. ¿Era amigo del general Perón tu padre? Sí, sí, del general Perón y de Eva. Yo tengo fotos en mi casa. ¿De qué cargo tenía tu padre? Mi padre ocupó distintos cargos dentro de la política, pero fue, por ejemplo, convencional constituyente del 49 por Córdoba. De los dos convencionales, uno era mi padre, uno de los convencionales más jóvenes. ¿Claro, vos crees que el general Milán está detrás del crimen del fiscal Nisman, como se dijo? Como se ha sospechado, ¿no? Sí. A mí me preguntó en una entrevista el periodista Gazulla si yo consideraba que Milán era capaz de pergueñar o estar atrás de un asesinato como el de Nisman. Y yo le dije que sí. Y yo le dije que sí porque conociéndolo a Milán no me extrañaría. No me extrañaría. ¿No tenés miedo que tome represalias contra vos? Es que, y si no hablo, es igual o peor. Yo creo que las cosas cuando salen y se expresan y se dicen. ¿Y tu hermana sigue casada con él? Sí, sí. ¿Y cómo se puso de novio? Con mi hermana no me hablo yo. Ah, ¿no te hablás con tu hermana? No, porque desde que yo salí a exponer lo que a mí me pasa y los problemas aparte que yo tengo, que son serios, seguimiento. A mi hija también le hacen seguimiento. Es una situación muy delicada. Pero la fuerza que tenía, ¿no? La fuerza que tenía el general Milán y inclusive con Zannini tuvo una discusión en Rosario. Sí, claro. El día de la bandera. Sí, sí. Estaba la presidenta, uno de cada lado creo que estaba. Tuve una discusión muy seria, muy fea, bastante violenta, tengo entendido. Lo que pasa que Milán es un hombre... Zannini, entonces le pidió que... le han pedido la renuncia. Yo creo que sí que también ha estado Zannini en ese tema. Aunque se habló que tenía que hacerse un estudio en el hospital militar también, de salud. ¿No crees en eso? Puede dar la casualidad, pero no creo que sea el motivo con la ambición de poder que tiene que va a dejar así la jefatura del ejército. No, no, yo creo que... Bueno, la presidenta lo ayudaba, lo secundaba muchísimo, ¿no? No lo secundaba, lo ayudaba y lo... Yo creo que se conocen desde... Lo bancaba. Claro, que Milán estuvo muchos años en el sur. Muchísimos años en el sur. No, gracias que habían invertido en inteligencia millones y millones. En elementos, en... Claro, modernos. Pero mire, yo... Sí, sí. Da miedo, ¿eh? Sí, sí, escuchamos. Da miedo. Por eso, no, no, no. Horacio, no digamos nada. No digamos nada. No, 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 lo que acabas de contar es terrible. No, sí, sí. No, pero bueno, pero si se tiene miedo es peor. No podés tener miedo frente a una situación como esta. Porque si vos tenés miedo, te matan. ¿Y vos crees que tu hermana sigue por miedo? Se te meten en tu casa y te matan. ¿Tu hermana sigue por miedo? No, no. Mi hermana es un caso atípico. Mi hermana es una persona que... Yo no sé, le estaba diciendo a Luis hace un rato, yo no sé, mi hermana, que le ve a él, lo cree un santo. Así que yo no puedo hablar con ella. Porque ella, pobrecita, a pesar de que tiene pruebas de que no es un santo, por ahí tiene sus problemas, sus grandes problemas, en algunos momentos... Ahora, ¿un general de la nación puede hacerse la casa que tiene con un sueldo de un general, de un militar? No, no. No creo, no. Y no, no dan los números. No. No dan los números. No, a mí me sorprendió. Lo van a investigar con el enriquecimiento, ¿eh? Lo van a investigar con el enriquecimiento. Ojalá. Ojalá que lo investigue. La diputada Lilita Carrió te pidió que te cuidaras, ¿es cierto? La Lilita, sí. Con Lilita... La senadora. Tengo una especial simpatía y tengo mucha afinidad en lo que dice Lilita. Una mujer que tiene mucho conocimiento y es muy veraz en sus expresiones con respecto al tema de Milani. Yo me cuido en la medida que puedo cuidarme, pero no puedo tampoco vivir con miedo, porque si no, no podría vivir. ¿Cómo te llamaba él, la guerrillera? A mí me decía guerrillera. ¿Te decía guerrillera? ¿Vos militaste dónde, Clara? En el peronismo. En el peronismo. Sí, sí. ¿Seguió militando? Muy joven. Ajá. ¿No ahora? Ahora no. ¿Seguió viviendo en la ciudad de Córdoba? Sí, vivo en la ciudad de Córdoba. Pero no, no porque el peronismo en Córdoba tiene mucha impronta Milani. Tiene muchas relaciones Milani con el gobernador de Córdoba. ¿Hay elecciones cuando en Córdoba ahora? Ahora, el 5 de julio. Sí, el mismo día. Sí, sí, sí. El domingo, el domingo. Sí, sí, sí. Es que Arete creo que encabeza, ¿no? Me parece. Arete y Aguat por el otro lado. Y Aguat también, sí, sí. A los dos los conozco. Así que no. ¿Y cómo fue que tu hermana lo...? No es la expresión de lo que yo creí en su momento que era el peronismo. A ver si entienden. Eso. Se ha desvirtuado tanto que para mí... Clara Guaite, ¿y cómo es que tu hermana lo conoce al general Milani? Mi hermana lo conoce a Milani en La Rioja. Ajá. Yo tenía... Tengo una prima hermana mía en La Rioja y mi hermana se va y se queda allá en La Rioja. Esa prima hermana mía era... Trabajaba en ceremonial de la Casa de Gobierno y era muy amiga de Carlos Méndez también. Y la invita a una fiesta mi hermana allá y allá lo conoce a Milani siendo muy jovencito Milani. Tuvo un ascenso rápido de subteniente a teniente Milani. Ahora, ¿cómo se explica el hecho de que un gobierno que se presenta como líder en la lucha por los derechos humanos se aliara con alguien sospechado de delitos de la humanidad, no? De esa humanidad. Claro. Bueno. No tiene explicación. No tiene explicación. Ahora hay que ver desde dónde viene un plan, que también se hablaba mucho de eso, que se armó, dice, en el sur desde hace años, desde hace años, con un grupo de militares... A ver, espera, espera. Contá, contá, decí, decí. Y gente que hoy está en el peronismo para salvarse, para buscar este... Claro, en la época de la dictadura era muy difícil. Él quería nombrar a otro militar ahora, quería ascender y creo que alcanzó a ascender. Y Zannini estaba en contra. Sí, un cara pintado.